Con vistas al Pirineo en la localidad de Sardas, hoy tenemos el lujo de venir hasta la era de los Nogales para cocinar Toño Rodríguez. Un plato muy especial también por los productos con los que está hechos, ¿no? El protagonista, ¿cuál es? La trucha, la trucha del Zinca. Al final es un plato muy vistoso, con muchos productos. Utilizamos un vino tinto del Somontano, un nido blanco, un aceite... Vamos precisamente a estos productos. El vino denominación de origen protegida del Somontano, el tinto, ¿para qué lo utilizamos en este plato? Pues lo utilizamos para hacer una salsa, una de miglas. Utilizamos todo el producto y con las espinas tostamos y hacemos una salsita muy rica. También tenemos un puré de apio, unas verduras que tendremos que saltear, estas verduritas, ¿con qué aceite? Sí, utilizamos el aceite ecológico virgen extra de nuestro amigo de Costeán para el puré y para las verduras. Y además tenemos un vino blanco que se utiliza para unas salsas que le dan ese toque final al plato, ¿no? Sí, con ese hacemos una salsa de mantequilla, una normal, una de cebollino y una de tinta. En unos minutos vamos a hacer este plato, que el resultado final es muy original. Ya decimos que alimentos de Aragón, lo que ves es... Trucha del finca del grado ya marcada y procedemos ahora a continuar con la preparación. Con Toño, ¿qué es lo siguiente? Ahora lo que vamos a hacer es naparlo con las salsas de mantequilla y el vino de novención de origen del Somontano Blanco. Ese vino tan especial con el que contamos en Aragón, que tenemos que recalcar que Aragón es una comunidad con productos exclusivos que pocas comunidades españolas los tienen. Sí, al final el vino del Somontano tiene 43 municipios en la denominación de origen. Son muy peculares por el tipo de suelo que tenemos aquí, que hacen que tengan un aroma así especial, un poco intenso. Y estos productos tan especiales que nos permiten hacer preparaciones tan impresionantes como esta en la que ya vemos el colorido destaca. Sí, al final es una técnica que utilizamos en pastelería para las tartas y queda muy chulo, queda muy vistoso. ¿Quién diría que aquí se esconde esa trucha tan apreciada en Aragón y que ahora está siendo decorada también con verduritas? ¿Te gusta darle ese toque final, ese punto de colorido a los platos? Sí, al final el tipo de cocina que hacemos en la era es muy visual, siempre es muy visual. Siempre digo que te tiene que entrar por el ojo, te tiene que salir por el ojo y encima tiene que estar rico. Lo que digo yo, siempre, si te consigues las dos cosas no hay Dios quien te pare. Importante para eso tener la experiencia que tú tienes, todo ese trabajo que hay detrás y también estos productos que estamos viendo, con los que, por ejemplo, con ese aceite de oliva virgen extra se realizan salsas como esta que estamos viendo. ¿De qué es esta salsa? Ese es el puré que hemos hecho con apio, tienes un puré con apio, patata y un poquito de aceite de nuestro amigo de Costián. Un aceite muy especial, unos vinos muy especiales también con esa denominación de origen protegida y un emplatado precioso que culmina además, Toño, con ese toque de este crujiente que estás preparando. Importante el impresionar a los comensales con esa presentación, ¿qué es lo que te dicen cuando prueban platos así? Sí, al final muchos de nuestros clientes lo que nos dicen es, hostia, me da pena comérmelo, uff, qué bonito. Lo dice mucha gente, lo dice mucha gente. Al final eso es lo que queremos, eh. Digo que eso realmente es la era lo que buscamos, que sea muy bonito pero que esté muy bueno. Siempre buscamos las dos cosas y yo siempre digo que si hay que explicar una cosa, que sea feo, pero cuando te lo comas llores de rico. Huele que alimentan estas salsas que ahora estamos echando una salsita que recordamos hemos hecho con el vino tinto. Sí, esta es la de miglas que utilizamos tostando mucho las espinas, tostamos mucho las verduras, echamos vino tinto, devasamos y con este hacemos esta salsita. Que al final es como una salsa de carne pero con sabor a pescado. Pues aquí tenemos todo ese trabajo condensado en un solo plato con una presentación inmejorable y con un sabor que desde luego también, porque los alimentos de Aragón lo que ves es... ¡Gracias!